Hoy firma el contrato, Jonathan Dos Santos y Alessandro Zucar con Universitario. El porte en cristal negociará con el Boavista de Portugal el préstamo de Iván Bulos. Colombiano Fabián González fue ofrecido a Alianza Lima. Alexis Gómez tiene todo cerrado para fichar por Alianza Lima. Farfán hizo divertida recreación sobre el día que cuidó el auto de Walid Sainz y no le dio su propina. Esto y mucho más en nuestro noticiero de hoy, 19 de diciembre. Comencemos. Con la partida de Germán Dennis Universitario peleó el clausura como pudo, con Osorio y su juventud. Con Alejandro Hover y sus goles, con Alberto Quintero y su velocidad. Adoleció de un centro delantero que sea referente en el área, por tal razón. Lo primero que decidió la actual dirigencia es buscar un 9, que no solo aporta goles, sino categoría al puesto. En el tramo final del clausura le hicieron contrato a Tiago Cantoro, promesa de la cantera crema. Y ayer se confirmó que el uruguayo Jonathan Dos Santos finalmente llegó a un acuerdo con la U para ponerse la camiseta crema para el próximo año. Hoy pone su firma. El gerente deportivo Jan Ferrari aprovechó el viaje a Asunción para el sorteo de la Copa Libertadores y conversó con el presidente de Cerro Largo, club que es el dueño del pase del delantero charrúa. Inicialmente el club uruguayo tenía la intención de venderlo, pero en la U los convicieron para que sea un trato y un préstamo hasta finales del 2020. El otro delantero, la U no quiere volver a sufrir por falta de delanteros. Jan Ferrari comentó que las conversaciones con Alexander Zuccar están por culminar. De esta forma, el delantero peruano estaría firmando hoy por su nueva camiseta para la temporada 2020. Los cremas, en tanto, aún no cierran todos sus fichajes. Por otro lado, en Sporting Cristal, la busca de un 9 que le haga sombra al Manuel Herrera es una tarea que se podría terminar. Si consiguen el préstamo de Iván Bulos, el delantero pertenece al Boavista, pero llegará a Lima esta mañana para analizar las ofertas que le abran el paso nuevamente a la competencia. La no renovación de Christian Palacios obliga a Manuel Barreto a extender la cuota de experiencia en el ataque, con el objetivo de evitar papelones en la Copa Libertadores y la Liga 1. Por ello, en nombre de Iván Bulos se sumó a uno de los pedidos que debería de definirse en los próximos días. El atacante estuvo en los últimos seis meses en el HNK Hackduk de Croacia, pero no llegó a sumar minutos ya que se encontraba en proceso de recuperación por una lesión en la rodilla derecha. Sporting Cristal hará su primer contacto con Boavista para repatriarlo por seis meses, con el objetivo de que tenga una exposición en el torneo sudamericano previo a los rigurosos exámenes médicos que deberá determinar si no existen inconvenientes con lesiones en el futuro. Dato, Iván Bulos jugó en Sporting Cristal en el 2011 y 2012. Por otro lado, para lograr los objetivos de la próxima temporada, el club Alianza Lima reforzará su plantilla con tres futbolistas internacionales de gran nivel. Un central, un volante creativo y un delantero. Son los puestos que están en análisis por la Comisión de Fútbol. Uno de los delanteros ofrecidos a palabra en Huachea es Fabián González. El futbolista es conocido por el entrenador uruguayo, porque en Perú hizo goles de todo tipo. Si era asistido, convertía gol con la cabeza o con remate potente desde afuera del área, pero sabía cómo arreglárselas a solas. Y si era su preferencia encarar por una banda o por el centro, sacando provecho de su velocidad y su habilidad que lo caracteriza. El colombiano, este año solicitado por el técnico Jorge Luis Pinto, firmó por el club millonarios de su país y logró convertir seis goles. El 9 culmina contrato y hay intención de renovar vínculo. Si Alianza lo seduce con una cifra fugosa, lo traería de regreso. Por el mismo lado, en Alianza Lima están convencidos que Alexi Gómez podría convertirse en un arma importante para el equipo de Palo de Huachea. Por ese motivo, la dirigencia íntima habría llegado a un acuerdo verbal con el exjugador de Universitario Deportes para la temporada 2020. Según pudo conocer de por Perú, Alexi Gómez formaría con Alianza Lima en los próximos días y sería anunciado en las redes sociales como flamante contratación. Por ahora, el futbolista permanece en la capital peruana a la espera de cerrar el acuerdo para arrancar la pretemporada. Jefferson Farbán y su divertida recreación sobre el día que cuidó el auto de Waldir Sainz y no le dio su propina. Miren el video. Agrandado, sí, pasada larga, pasada larga, pasada larga, pasada larga, eso, pasada larga, eso. Yo estaba limpiando su carro, yo estaba limpiando. Ya, 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 sobrino, ahí nomás, ahí nomás, gracias, ahí nomás, ahí nomás, gracias. Gracias, o sea, tío, ¿mi propina? Eh, ¿qué propina, sobrino? Tío, te he cuidado tu carro, pasé cuatro horas, tío. Ya, pete, déjame ver, déjame ver. Uy, ahorita no tengo sencillo, sobrino. ¡Nego, mi p***! Noticias cortas, la selección peruana terminó en el 2019 fuera del top 20 del ranking mundial de la FIFA. Alianza Lima tiene nueva administradora, es Katia Bojorquez, asumirá para este 2020. La Junta de Acrededores de Alianza Lima ya eligió una nueva administración, tras la gestión de Renzo Rato y la elegida es Katia Bojorquez, que fungía de favorita. Por otro lado, Renato Tapia volvió a ser titular con el Feyenoord en la Copa de Holanda y tuvo una de cal y otra de arena. Dio asistencia para el 1-0, pero al rato terminó provocando el gol del empate para el Cambor. En el minuto 67, la visión de juego de Renato Tapia fue clave para encontrar a Steven Bergwitz con el balcón del área del Cambor. Ni bien le llegó el balón, el zurdo no la pensó, encaró a su marcador y se perfiló. Definió colocado al segundo palo con una hermosa rosca. Feyenoord daba un gran paso hacia la siguiente ronda de la Copa de Holanda, pero 6 minutos después, Renato Tapia se bajó a Delano Landa en el área y le dio la oportunidad al rival de lograr el empate. Desde los 12 pasos, Robin Moulin no desperdició la oportunidad y convirtió el 1-1. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.